hola hola aquí saludándolos como siempre este día domingo 6 de junio bueno hacerles una receta rápida rica deliciosa sabrosa de todo se van a tratar ahora se va a tratar esta receta de unos chicharrones en salsa verde entonces les voy a decir rápidamente qué es lo que van a llevar estos chicharrones pues aquí están los chicharrones ya y lo que va a llevar son tomatito verde que aquí están ya bien lavaditos y van a llevar también aquí van a llevar tres ajos aquí están los ajos eso es todo lo que van a llevar los chicharrones en salsa verde y en esta cacerola voy a poner la salsa cuando ya esté licuada porque éste estos tomatitos van a ser licuados con el ajo y directo aquí a la cacerola con un poquito de aceite pero yo les voy a ir enseñando el paso a paso para que ustedes vean esta receta que es lo más fácil que puede existir bueno como podrán ver pues yo ya tengo aquí el aceite en la cacerola y este el tomatito verde con el ajo ya está licuado no va cocinado antes sino que crudo se licúa y el tomatito cuando usted le quita el cascarón la que el la piel que trae donde viene envuelto eso cuando ya se lo quita el tomatito lo tiene que lavar bien bien lavadito yo les voy a decir algo yo hasta con jabón lo lavo y le doy como unas 20 enjuagadas para que para que queden bien limpios bueno entonces manos a la obra o manos a la cacerola ahorita voy a poner la salsa mil entonces lo que voy a hacer yo es que le voy a bajar el fuego y la voy a dejar aquí que herva un poquito entonces cuando ya esté soltando el hervor entonces yo le voy a ir poniendo los chicharrones para que ustedes vean esta salsa les voy a decir algo no lleva solamente no lleva casi nada solo el tomate o el tomatito verde y los ajos y el aceite y pues usted lo va a probar de salsa y yo pienso que sal no porque el chicharrón ya trae sal pero no tiene que ponerle nada nada de condimentos entonces lo voy a dejar que suelte el hervor para ir poniendo el chicharrón ya en unos minutos más bueno bueno como podrán ver pues aquí ya esta salsa ya está hirviendo entonces yo ahorita le voy a ir poniendo el chicharrón usted lo puede poner del chicharrón que usted quiera yo de este queda rico yo ya es lo he hecho otras veces no es primera vez pero ahora pues primera vez que le estoy haciendo el y como se dice este vídeo para que ustedes vean como se hace un chicharrón en salsa verde y ya aquí lo que se va a hacer es que se va a dejar y no le vayan a poner sal porque ya el chicharrón pues ya trae sal y si usted le pone sal lo que va a pasar es que le va a quedar muy salado pero como este chicharrón no lo va a comer solamente así verdad usted lo va a combinar con con otras otras clases de comida pero de todas maneras no le ponga sal entonces miren yo lo voy a dejar acá lo voy a dejar acá como por unos cinco minutos cinco minutos no tanto aquí hay más le voy a poner se lo voy a poner todo era un poquito más de la libra pero esto se puede combinar con arroz con frijolitos refritos con lo que usted tenga a la mano esa es opción de cada quien verdad entonces miren aquí ya casi casi bueno ya casi un minuto y ya pasando los cuatro minutos ya esto ya va a estar de verdad les digo son bien ricos ricos deliciosísimos les digo que yo pues cocino de diferente verdad no solo cocino de mi país hay que aprender todo en la vida de todo en la vida bueno entonces lo voy a dejar acá unos cuatro minutos y ya esto creo que ya va a ser casi casi el final ya cuando ya estén les enseño el final bueno bueno les quiero enseñar que así han quedado los chicharrones en salsa verde casi no se le ve lo verde a esta salsa no sé si tomatito estaba más blanco que verde pero son tomatitos verdes según bueno entonces espero que les guste esta receta de chicharrones en salsa verde son ricos y muy deliciosos atrévanse a hacer los chicharrones en salsa verde estos chicharrones se van a acompañar con un arrocito con frijolitos se los voy a enseñar rápido y que más el arrocito el arrocito que aquí está miren ese arrocito rico rico y también tengo elotes elotes cocidos que aquí están miren se van a acompañar con elotes y que más les iba a enseñar las tortillas que me puse a hacer tortillas miren miren hice un poquito de tortillas entonces esa va a ser la cena de este día domingo este rico y delicioso todo y que más o también una un fresco de sandía que aquí ya lo tengo miren aquí aquí ya solo le falta el el hielo pero el hielo se sirve cada vaso que cada persona se va tomando ¿verdad? y bueno este hasta aquí voy a llegar espero les guste este vídeo que se pasen una feliz tarde de día domingo 6 de junio una feliz noche donde ya es noche una feliz madrugada donde ya está amaneciendo y ahí me van a ver en el próximo vídeo después de este y lo único que les digo pues que dios que dios me los bendiga siempre a todos y a cada uno de ustedes familiares amistades este y a todos a todos a todos a la humanidad entera ¿verdad? bueno entonces hasta aquí porque si no les sigo y les sigo y no termino hasta el próximo adiós adiós bye bye cuídense adiós 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 adiós